de la solidaridad humana para erradicar la pobreza, como base. Solidaridad entre los pobres y solidaridad entre los pobres y los ricos. Esto tiene un valor extraordinario porque hoy en día se considera la solidaridad como uno de los principios orientadores del desarrollo sostenible. Solidaridad con quién? Con los seres humanos y con todos los otros seres de la naturaleza. Y responsabilidad por ello. Número uno. Número dos, es claro, y tú ya lo mencionaste, y ustedes también, que el tema de resolver la emergencia ambiental está profundamente vinculado con la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad. Son dos caras de la misma moneda. Y hay ejemplos en ejemplo. Si ustedes ven las consecuencias hoy en día del cambio climático en Colombia, las mayores víctimas son los pobres. Si ustedes ven las noticieras todas las noches, vemos deslizamientos en barrios pobres porque viven en tierras no urbanizables los pobres, en pendientes extraordinarias, como el caso de Medellín, aquí en Bogotá también hay. Todos los días deslizamientos, mueren familias, mueren los pobres. Entonces, como se dijo cuando se citó la conferencia de Río de Janeiro, la pobreza es causa y secuela del deterioro ambiental. Porque obviamente cuando un pobre no tiene más dónde ir a vivir que a una pendiente, a una montaña, está generando más daño ambiental. ¡Gracias!